El huevo más bonito del mundo Había una vez tres gallinas Petit Poit, Polipasta y Pulchinela Petit Poit poseía el plumaje más bonito Polipasta tenía unas piernas larguísimas y Pulchinela tenía la cresta más hermosa Siempre estaban discutiendo entre ellas sobre cuál de las tres era la más bella y un día decidieron pedirle consejo al rey y el rey les dijo La belleza depende de valores internos La que ponga el huevo más bonito será la más bella y además la convertiré en mi princesa Petit Poit, Polipasta y Pulchinela se fueron al jardín real junto con todas las gallinas del reino Al poco tiempo Petit Poit empezó a cacarear al momento descubrieron que Petit Poit había puesto un huevo perfecto totalmente redondo blanco como la nieve y el rey dijo Un huevo tan perfecto no se puede repetir ¡Es increíble! Y todas las gallinas, todas repitieron Un huevo tan perfecto no se puede repetir ¡Es increíble! Al poco rato Polipasta se puso a cacarear ¡Cocoroco! 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 Y al momento todos descubrieron el huevo que había puesto ¡Oh! Un huevo tan grande no se puede repetir dijo el rey ¡Es increíble! Y todas las gallinas, todas repitieron ¡Un huevo tan perfecto no se puede repetir! ¡Es increíble! ¡Qué difícil lo tenía Pulchinela! Porque un huevo tan perfecto un huevo tan grande no iba a ser capaz de repetir pero Pulchinela con mucha calma y mucha tranquilidad empezó a cacarear ¡Cocoroco! 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 Y al momento todos descubrieron ¡Ah! ¡Un huevo cúbico! Con las aristas perfectas y cada cara de un color ¡Un huevo tan fantástico! ¡No se puede repetir! ¡Es increíble! Dijo el rey y todas las gallinas todas repitieron ¡Un huevo tan fantástico! ¡No se puede repetir! ¡Es increíble! Y el rey se puso a pensar sobre cuál de las tres había puesto el huevo más bonito ¡Un huevo perfecto! ¡Un huevo enorme! ¡Un huevo fantástico! Y el rey decidió que las tres Petit Poix, Polipasta y Pulchinela serían sus princesas y colorín colorado este cuento se ha acabado ¡Un huevo! ¡Un huevole! ¡Un huevo azul! ¡Suscríbete! ¡Un huevo Seven! ¡Un huevo wilde! Gracias.